nueva testigo que va a estar declarando el día martes, que es la misteriosa, nosotros llamamos cuarta mujer en ese departamento, que aseguró que va a contar lo que pasó y que dio un detalle que a mí me llamó la atención, que es que ella fue a ese lugar prácticamente obligada por esta otra mujer que es médica de 37 años, brasileña también, y que fue por supuesto la testigo directo de lo que sucedió. ¿A vos te llama la atención esto de llevar obligada a estas chicas después de todo lo que venís escuchando y la información que estás recabando como amiga de ella? Para mí ella fue porque le dijeron vamos un rato, porque ella obviamente tenía el auto del novio, ¿viste? Y ella tomar y tomar droga no, no creo, porque ella estaba manejando, ¿entendés? En ese momento tenía el auto y ella no era inconsciente, o sea, sabía lo que hacían, ¿entendés? No, no iba a llevar, ir manejando y tomando, yo creo que no. Que ella fue un rato como para decir, bueno, voy un rato, estoy ahí y después me voy, ¿entendés? Estamos en la cruda verdad y estamos hablando con Mónica, la mejor amiga de Emily. Martín, decime. Mónica, buenas noches. Buenas noches. Dijiste algo que en parte coincide con lo que dice la defensa de Sáenz Valiente, en este mismo programa, en estos días, el abogado de Sáenz Valiente dijo que Emily no se dedicaba a la prostitución, que no había ningún vínculo de ese tipo, que se conocieron como vos estás relatando. Sí, sí, obviamente, él la seguía a ella en el Instagram, pero ella no lo seguía a él, ¿entendés? Y ahora, oh casualidad, Francisco no la seguía a Emily, Francisco desapareció a tu Instagram, no sé cómo hizo porque está preso, no entiendo. Ahora también, las otras mujeres que estaban en el departamento declararon en la justicia que Emily consumió droga esa noche. No, bueno, no sé, no sé qué le habrán puesto a Emily en el vaso, no sé qué habrá pasado esa noche, pero Emily no consumía drogas. A ver, Natalia, repetí, perdón, Mónica, repetime eso, que decís, ¿ella no consumía? No consumía drogas ella, porque yo he salido con ella, hemos salido a comer, a tomar, siempre, nunca. Te digo, la declaración de la mujer que estaba, hablaba de que habían consumido. Sustancias ilegales, pero indicaba que Emily solo habría consumido marihuana. Sin embargo, es clave una prueba que está a punto de llegar a la justicia, que tiene que ver con el pool de vísceras que se analiza, así como también la sangre de Emily y también, seguramente, la sangre y la orina de Sáenz Valiente. Estamos también con otras dos amigas de Emily, ellas vienen dando la cara, vienen de alguna manera siguiendo la investigación y pidiendo justicia por Emily. Decime, Brenda. Sí, también necesitamos que la justicia le tome orinas y todo a Juliana como si fuera también parte de lo que pasó, ¿no? Porque la toman como testigo y ella no fue ninguna testigo, ella estaba ahí en el lugar de los hechos. Testigo es alguien que ve de afuera y ella no estaba afuera, estaba adentro del departamento. ¿Ustedes la tienen, Vanessa, la tienen a esta mujer como si fuese una entregadora? Mira, yo la conocí en otro contexto, en un contexto más familiar, más de amigos, pero bueno, ahora a raíz de toda esta situación es como que ha salido mucha gente a hablar de cosas que conocía de Juliana de hace mucho tiempo, gente que trabajó con ella en el hospital, que también dicen ahora que ella decía que no saben cómo se graduó de medicina porque ya se la pasaba de guardias, no sé, pocas veces y después se iba a Europa tres meses y como que ahí están en duda muchas cosas de las que ella hacía en su vida privada como relacionándolo a cosas medias turbias, si lo podemos decir así, y que bueno, muchas chicas dijeron que fueron a lugares pensando que iban en calidad de amigos y cuando ya se encontraban en el lugar, resulta que les hacían propuestas de otro tipo y que ya, o que les tocaba irse obligadamente porque empezaban a haber situaciones que no eran como coincidían con algo normal o con un plan sano, por así decirlo, y les daba miedo y se iban del lugar. Seguimos en la actual verdad, hablando con la mejor amiga y otras amigas de Emily. Te quería preguntar, Mónica, como mejor amiga, ¿a qué se dedicaba en estos últimos tiempos? Emily, ¿de qué trabajaba, de qué vivía? ¿Tenía un buen pasar? ¿Vos sabés? Sí, sí, obvio, tenía un buen pasar porque tenía un novio que tenía mucha plata, mucho dinero y aparte de eso ella estaba por poner una estética. Estaba, me decía a mí que estaba juntando, o sea, que iba a poner una estética. Estaba con ese proyecto. Sí, sí, tenía ese proyecto y también tenía proyecto de tener un hijo, tenía una vida. No parece encuadrar, ¿no?, con un suicidio. No, no, no. Obvio que no fue un suicidio. Ustedes están muy seguras y no son las primeras personas que nos dicen esto. ¿Ustedes creen que esta chica pudo haber tenido un ataque de pánico, Mónica? No, nunca, nunca. ¿Ni un brote psicótico? No, no, no. Ella no era así, no era depresiva. Ella siempre estaba sonriendo, ella siempre estaba alegre, siempre estaba feliz. Ella no tenía síntomas de tener depresión ni nada de eso. Nunca. ¿Tenía algún antecedente médico que pudiera hacer sospechar de una situación así? No. ¿Alguna enfermedad? No, no, nada de eso. ¿Nada? No, no, no. Le voy a proponer algo que posiblemente le genere algún tipo de conmoción, es volver a escuchar los audios. Esos audios al 911 que presentamos en A24. Primero como los audios del 911, pero después a través de un proceso hecho en edición aquí en el canal, gracias a nuestro editor Edgardo Mundo, pudimos resaltar el segundo plano de esa conversación. Pudimos resaltar lo que presumimos nosotros son los gritos de Emily. También en ese audio que van a escuchar ahora, aparece también la voz de la doctora, la misteriosa doctora que habría llevado a Emily, según sus amigas, engañadas al departamento de esa desvariante. Vamos a escuchar el primero. Les pido, traten de no leer en sus casas. Si pueden no mirar la pantalla, correr los ojos de la pantalla y escuchar para ver si subiendo el volumen podemos escuchar los gritos de Emily. Escuchamos. Este es un audio de una de las testigos que se llama el 911. Lo que quería contar y mostrarte son los audios del 911 que hace Saez Valiente, 15 minutos antes de la caída de Emily, de un sexto piso, así en Recoleta. El primer audio se produce 9.14 aproximadamente, o 9.13, y el otro se produce 4 minutos más tarde. Vamos a escuchar el primero. Presten atención y vamos a tratar de escuchar de fondo, detrás de la voz de Saez Valiente y tratando de no leer las gráficas que nosotros pusimos para sobresaltar, qué es lo que gritaba Emily. Escuchalo. ¿Señor, me puede escuchar? Guíame la dirección de la emergencia. ¿Señor, me puede escuchar? Guíame la dirección de la emergencia. Por favor. Bien, decímelo a la dirección. ¿Me escuchás? Sí, ahí. Decímelo a la dirección, por favor. Creo que pudimos escuchar. Yo sé que es fuerte para ustedes, fue fuerte para nosotros escucharlo. ¿Qué es lo que ustedes escuchan? Brenda, primero vos. Yo quería aclarar en el audio que pasaron primero, que se confundieron, que hablaba una vecina. Al final de ese audio, creo que muchos ya lo habían escuchado, dice la vecina, la tiraron. Sí, ahí la vamos a escuchar otra vez. Ahí la vamos a escuchar otra vez. Pero, ¿qué escuchaste en el audio de Saez Valiente, que llama el 911 antes de la caída, y se escuchaba a Emily gritar? Yo creo que él ya estaba acostumbrado a esto. Que llama a la policía para tener una coartada, obviamente, y que algo ya la había hecho. Por eso ya estaba diciendo, ayuda, por favor, llámenle al 911, me van a matar. Porque una persona que tiene un brote psicótico, no pide ayuda, por favor, llámenle al 911. Quiero hacer un punto ahí. Sí. Porque es interesante lo que decís, y porque realmente hay contradicciones entre las declaraciones de... ¿Juliet? ¿Juliana? Juliana. Una persona que es la médica, que llamativamente, siendo amiga, aparentemente, de Emily, porque así fue que Emily llegó a ese departamento, se la vio queriendo escapar del departamento. Ella quiso escapar. Y lo que más nos llama la atención es que no quiso dar el nombre de su amiga. ¿Por qué no habría querido dar el nombre de su amiga, Vanessa? Yo creo que mientras Sainz Valiente está llamando al 911, ella obviamente se escucha atrás que hay un forcejeo con Emily. Emily en un momento está gritando y se escucha que deja de gritar. Y para mí, ahí le estaban tapando la boca. Y bueno, no sé... ¿Vos creés que ahí es donde Emily muerde a Sainz Valiente? O a Juliana, porque Juliana, si no estoy mal, también tiene mordidas, presenta mordidas. Y si Juliana, las mordidas que presentan son en las manos, es por este hecho de que ella le quiere tapar la boca para que no grite. Y bueno, y ahí Emily sigue diciendo, sigue gritando y dice, auxilio, este hijo de puta me va a matar. Tipo desesperada. Y bueno, y Juliana, yo creo que ahí se está peleando con Emily.